Muy buenos días a todas las grandes mujeres que el día de hoy están aquí. Estamos con un grupo representativo de mujeres frijistas puascaspecas en este evento. Quiero saludar a ustedes, a las mujeres y hombres solidarios de Pascada, que nos hemos dado cita a esta convocatoria para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Los dos grandes ejes motivo de esta lucha, los derechos humanos y la garantía a la participación cívica y democrática a través del voto, son los garantes para lograr plenamente la igualdad, la paridad y la equidad de género. Mientras eso sigue sucluso, no dejaremos de pronunciarlo, no estaremos calladas y saldremos a pedir que corrija el pésimo rumbo que llevamos en muchos aspectos. Les agradezco a decir, pero especialmente en la atención a las demandas de las mujeres en acceso a la salud, cobertura educativa, igualdad de derechos políticos puestos en peligro con el Plan B, desigualdad económica y pobreza extrema. Esa es la realidad que vivimos tristemente. La sociedad en su conjunto, porque todos somos parte, pero hay una responsabilidad mayor siendo gobierno. Marchar y pronunciarse es un derecho irrenunciable. ¿Y cómo responde el gobierno en la escala? El gobierno responde levantando murallas para no ver ni oír la realidad de las madres que han perdido a sus hijas, que han sido víctimas de feminicidio, que han sido violentadas o abusadas. No comprendemos, no, no comprendemos como un gobierno encabezado por una mujer ha preferido brindar el zócalo antes que brindar a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestras amas de casa, que son violentadas física, sexual, verbal o psicológicamente. Gracias, señora. Antes de brindar el zócalo, hay que crear políticas públicas que resguarden la identidad de las mujeres y les den certeza de una vida libre, tranquila y segura. Antes de brindar el zócalo, hay que generar sistemas de seguridad sin corrupción, confiables y que den la certeza de que una mujer y cualquier individuo pueda transitar con seguridad en las calles que hoy no lo vemos. Antes de brindar el zócalo, hay que brindar a nuestra sociedad de cualquier acto que atente o vulgere contra la integridad de las mujeres. El poder ejecutivo en la escala ha sido incapaz de armonizar con los poderes legislativos y judiciales acciones que disminuyan no solo el dolor de las mujeres violentadas y revictimizadas, sino también el de su familia, madres, padres, hijas o hijos que están esperando justicia y muchas desde hace muchos años. Y muchas y muchos mamás y papás que solo se han sentido solos han hecho justicia y han caminado y han levantado la voz. La indolencia, las barreras, la insensibilidad, la sordera, la ceguera son el sello distintivo de este gobierno y eso no puede seguir así. Por eso estamos hoy aquí, para hacer, para alzar más fuerte la voz. Tenemos todas que estar más fuerte la voz. Tenemos todas que estar más fuerte la voz. La voz de las mujeres que han sido ignoradas. La voz de las mujeres no puede silenciarse. Estamos aquí para darle eco y lograr la igualdad, el respeto y la justicia. La indiferencia y el dolor no se consuelan con promesas. El dolor exige. Nosotras exigimos. Yo exijo. Exigimos respuestas. Pero sobre todo, exigimos justicia para las víctimas. Hoy, hoy pido, no condenar a quienes hoy marcharán y gritarán su dolor porque no hay respuestas y no hay soluciones. Somos mujeres solidarias, sororarias y empáticas con su lucha, porque también es nuestra lucha. Somos el grito necesario hasta lograr que la autoridad cumpla con su responsabilidad. Este grupo representativo de mujeres cristianas que hoy estamos aquí, somos mujeres, somos madres, somos trabajadoras, somos responsables. Atendemos muchas tareas todos los días y también hoy nos dimos un espacio para estar aquí en solidaridad con las víctimas. Es solidario con todas las mujeres que hoy saldrán a marchar y a pronunciarse. Este gobierno, encabezado por una mujer, debe respetar su derecho a la libre manifestación. Es la primera vez en la historia de Tlaxcala que veo que un gobierno amuralla palacio de gobierno. Miedo a qué. Palacio de gobierno, las puertas de gobierno siempre deben estar abiertas. abiertas para atender al pueblo de Tlaxcala y sobre todo a las mujeres de Tlaxcala. No más violencia, no más muertas, no más feminicidios, no más feminicidios sin castigo, no más violencia vicaria. Digo claro y fuerte, digo claro y fuerte, porque usted me conoce, no soy yo una mujer que tenga miedo. Soy una mujer solidaria, soy una mujer de trabajo que los golpes de la vida me han forjado. Soy una mujer leal a mis convicciones partidistas y congruente con lo que digo y con lo que hago. Por eso, vengo el día de hoy con toda la calidad moral para hablar como lo estoy haciendo del día de hoy. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, tendiéndoles la mano y pidiéndoles que evidenciemos actos retrógradas como el brindaje de hoy en el Tócalo de Tlaxcala. Hoy estoy aquí para decirles a las mujeres que se sienten todas, que cuenten con el apoyo del secretario jurídico del Comité Directivo Estatal para que las acompañen en su lucha legal, que es lo único que podemos hacer. Aquí estamos para apoyarlas y respaldarnos. Gracias, amigas y amigos. Gracias a los grandes hombres que el día de hoy están aquí. Porque no es una lucha solo de mujeres. Los hombres y las mujeres estamos de la mano. Gracias por estar aquí y darme la oportunidad de reprender el compromiso que tenemos en el PRI con las mujeres y con Tlaxcala. Este es el posicionamiento que hoy el Partido Revolucionario Institucional hace en la conmemoración del 8 de marzo. Es una conmemoración, no es una celebración, porque ha costado mucha actividad lograr los avances para las mujeres. Muchísimos años, muchísimos años, como lo dijo Sonia, de Tlaxcala, en México y en Número. Que vivan las mujeres de Tlaxcala. Que vivan los derechos de las mujeres. Que vivan los derechos de las mujeres. Que vivan Tlaxcala. Que vivan Tlaxcala. Que vivan México. Que vivan. Muchas gracias. Muchas gracias.